Alcalde del municipio de Pasto manifestó que no firmará acta que llegó desde el Ministerio de Vivienda en la que se sugiere retomar el proceso de modernización de Empopasto. Un nuevo documento que nos llegó en la semana pasada y se nos manda una acta para que firmemos, acta que no firmaremos desde luego porque no está en juego la condición de ser una empresa pastusa. Bajo ningún punto de vista cederemos a esa pretensión. Nos reunimos ayer con el señor viceministro de Vivienda que pertenece a ese ministerio y pues un pastuso que nos puede ayudar. Vamos a tener cita con el señor ministro, explicar la situación. El documento recibido no se propone como un convenio, acción que ratifica aún más la no aceptación desde la administración manifestó. Es un acta que no considera el mínimo protocolo. Si es un convenio, habría que hacerse un acta conjuntamente. ¿Qué cláusulas propone el ministerio? ¿Qué cláusulas propone Empopasto y la alcaldía? No, nos envían para que la firmemos y tenemos cinco días para firmarla. Que de lo contrario proceden ya a la liquidación del mismo. Estamos sujetos a ese paso. Nosotros tenemos la defensa, tenemos todos los procesos, pero además las declaraciones muy claras de la señora ministra, la doctora Eze y después el señor ministro y el debate que se hizo en el Congreso de la República.